500 metros es la distancia, primer evento listos y están en competencia los participantes de Akioz, Akioz, afuera trató de tomar el control ahora está adelantando por dentro Compressor Compressor a la delantera, Akioz, Akioz para el segundo ahora por dentro está adelantando, give it your best shot se coloca en el segundo puesto, quedando Dark Contact Dude en el tercero C-Quipe, corre en el cuarto lugar, All Good está corriendo quinto y exemplar, todos performan por fuera hasta último la lucha es para la primera posición, give it your best shot ataca adentro, pasa a dominar por medio cuerpo Compressor para el segundo lugar, a un cuerpo para el tercero adentro está Dark Contact Dude, a tres cuerpos en el cuarto lugar se mantiene C-Quipe, están en mitad de la curva adelanta afuera, ejemplar Compressor, pasa a dominar ahora por medio cuerpo para la segunda posición, give it your best shot está adelantando ahora Dark Contact Dude por fuera C-Quipe, bien afuera, está corriendo en el cuarto lugar entrando a la recta final, Compressor dominando por dos cuerpos, Dark Contact Dude adentro está adelantando desde la segunda posición cuando faltan ahora 200 metros para la meta fuerte el ataque adentro, ejemplar Dark Contact Dude pasa a la delantera por medio cuerpo Compressor para el segundo lugar, Dark Contact Dude en los últimos 50 metros, ampliando la ventaja de Compressor D-A-C-O-T-A-D-U-D por tres cuerpos y medio Compressor llega a segundo, hay fotografía para el tercero con los ejemplares Top Performance C-Quipe quinto quedó Orgut, el último para give it your best shot se lleva la primera carrera de la tarde el ejemplar marcado con el número seis es D-A-C-O-T-A-D-U-D del de King George que entrena su propietario Jorge Luis Vilches y con la monta de San Merlin justo Están en competencia los participantes Sky Interest con retraso también Fabiano Boy en los primeros metros Chisa Faircash a la delantera adelanta adentro el ejemplar Big Ozone junto a Not Apostino también Pete Marwick en la batalla se unen los ejemplares y por fuera Dirty Doe junto a Black Riddle Chisa Faircash al frente ataca ahora por fuera Not Apostino pasa delantera por cabeza Chisa Faircash para el segundo Pete Marwick lucha el tercero con el ejemplar Black Riddle que está adelantando junto a Dirty Doe la lucha es por la primera posición adentro Chisa Faircash por cabeza Not Apostino afuera para el segundo lugar cuando están entrando a la recta final Chisa Faircash ahora domina por cuerpo y medio Not Apostino para la segunda posición Dirty Doe corren el tercero el cuarto puesto para Black Riddle cuando faltan ahora 150 metros para la meta Chisa Faircash sigue dominando la ventana ahora es de cuatro cuerpos lucha para la segunda posición Chisa Faircash ganando la segunda por cinco cuerpos llegada cerrada para el segundo lugar ahí que ABC va encontrado adentro Black Riddle la fuerza Dirty Doe quedó cuarto Not Apostino se lleva el triunfo en esta segunda carrera para el ejemplar marequeado con el número dos es Chisa Faircash la pupila del establo Don Alexis P entrenada por Fernando Ramírez y con Jonathan Saldaña en la silla para la tercera de esta tarde aquí en el hipótrobo Quinto Centenario señores comenzó la carrera a mil cuatrocientos metros está la meta rápidamente por la parte de adentro se ve avanzar al ejemplar número tres que es Isla Borita quien saca ventaja de dos cuerpos sobre la segunda posición que va ocupando rápidamente el ejemplar jugante en el tercer puesto a medio cuerpo se ve avanzar a Champañera en la cuarta posición va el acorrazado se quedó en el último y quinto puesto el favorito Lenin B están en la recta lejana y tiene ventaja de un cuerpo en la primera posición avanzando por dentro el ejemplar Isla Bonita pero por fuera se ve avanzar rápidamente a Chisa Faircash que está emparejado ya en la primera posición cuando están ya en el poste de los novecientos metros sigue avanzando en el primer puesto el ejemplar Isla Bonita y se están metiendo ya en la última curva en la última curva sigue dominando por la parte de adentro el ejemplar número tres cuando pasa en el poste de los cuatrocientos metros en los cuatrocientos metros hay una pelea fuerte ya en la recta final por la primera posición por dentro va Isla Bonita por fuera va Chisa Faircash en la tercera posición se va a avanzar el acorrazado en los doscientos metros finales ventaja de cuerpo y medio ahora del ejemplar número dos que es Chisa Faircash viene volando ahora el número uno por el centro de la pista ya pasó a ocupar la primera posición Champañera Champañera está frente a la pizarra y se acabó la carrera vivos ganó Champañera la tercera de esta tarde en el segundo puesto entró el ejemplar número dos que es jugante victoria para el ejemplar Champañera se lleva el triunfo en la tercera de la tarde el ejemplar marcado con el número uno Champañera la pupila del estado la cigua que entrena Alfonso Frías y con la monta de Omar F. González el que todo lo gana se mueve un poco ahí Brookside listos y están en competencia los participantes fuerte la lucha Parmenides adentro afuera F. Laudet en la lucha por la primera posición Master of the House también está luchando el tercero con el plan Believe and Miracle que está adelantando por dentro se acercan al poste de los 800 metros Parmenides dominando ahora por tres cuartos de cuerpo para el segundo lugar está adelantando cerca de la valla el plan Believe and Miracle F. Laudet está tercero por fuera Master of the House está corriendo en el cuarto lugar Brookside está quinto Misamar está último atacando adentro Believe and Miracle en la lucha con Parmenides por la primera posición para el tercero también están luchando adentro F. Laudet y de afuera Master of the House entrando a la recta final Believe and Miracle adentro al frente ahora por tres cuartos de cuerpo Parmenides vuelve y ataca por fuera cuando faltan 200 metros para la meta sigue fuerte la batalla por la primera posición Believe and Miracle domina el pescuezo en la delantera Parmenides para el segundo lugar Believe and Miracle en los últimos 50 metros amplía ventaja Believe and Miracle por dos cuerpos Parmenides Parmenides llega al segundo tercero F. Laudet el cuarto quedó Bruxay quinto Master of the House el último para Miss Ambar se lleva el triunfo en esta la cuarta carrera el ejemplar marcado con el número uno Believe and Miracle rompe el Maidens en esta prueba el pupilo del San Lázaro que entrena Demetrio a Correa y con la monta de Jonathan Saldaña el fantasma logra su segunda de la programación ya que ganó la segunda precisamente con Chisa for the Catch cuadra por completo preparados para la salida y están en competencia los participantes batalla fuerte por la primera posición Don Elías puro talento Flor María Bella afuera en plan Secret Weapon es puro talento que va al frente dominando ahora por un cuerpo Don Elías y Secret Weapon ahora están en lucha para el segundo el tercero lo están luchando adentro Flor María Bella afuera Golden Treble la última posición para Sombra entran a la curva y puro talento por cabeza Secret Weapon ahora está atacando afuera cuando se acercan al poste de los 500 metros finales Secret Weapon al frente para el segundo lugar está puro talento Don Elías ahora en el tercero Flor María B está cuarto el quinto puesto por fuera para ejemplar Golden Treble Sombra sigue último en la recta final Secret Weapon dominando por tres cuartos de cuerpos puro talento vuelve y ataca adentro y Don Elías está adelantando ahora en el centro de pista puro talento regresa a la primera posición ahora es Don Elías que adelanta por fuera puro talento en los últimos 100 metros ventaja de cuerpo y medio Don Elías se acerca puro talento sigue dominando amplía ventaja puro talento por cuerpo y medio Don Elías llega segundo tercero Secret Weapon con sombra cuarto quinto quedó Flor María B el último para Golden Treble se lleva el triunfo en esta quinta carrera el ejemplar marcado con el número cuatro es puro talento el pupilo del Fab Five con la monta del poderoso Jason Hernández y José Luis Negrón en los entrenamientos y están preparados los que corren en la última a la espera del momento idóneo rompen en batalla a los participantes rápidamente Don Pablo P se fue al primer lugar en el segundo hay batalla adentro está South Defense Gus Norambel y más afuera quedó Condor Flying en el cuarto puesto con Majestuoso Rey corriendo último el dominio es para Don Pablo P cuando se acercan ya al poste de los 1300 metros Don Pablo P a la parte de afuera dominando se acerca por dentro el ejemplar South Defense y también lo hace Gus Norambel mientras que quedó cuarto el ejemplar Condor Flying y último sigue el ejemplar número 5 Majestuoso Rey ya están en la recta lejana con el dominio por la parte central de la cancha del ejemplar Gus Norambel South Defense está corriendo segundo a pescuezo de él viene en el tercero Don Pablo P y se acerca junto a ellos el ejemplar Condor Flying alejado del grupo viene Majestuoso Rey acercándose a los 800 finales Gus Norambel domina por pescuezo adentro South Defense ataca desde el segundo quedando en el tercero ahora el ejemplar Condor Flying y Don Pablo P quedando en el cuarto puesto mientras que se acerca el ejemplar Majestuoso Rey al grupo llegando al poste de los 600 pasándolo y en busca de los 500 Gus Norambel comienza a ampliar ventaja tiene ahora 4 o 5 cuerpos sobre el segundo que lo tiene South Defense en el tercero adelanta Condor Flying en los 400 finales e ingresando en la recta de los premios dominio amplio para Gus Norambel en la primera posición Condor Flying pasó al segundo en el tercero está corriendo el ejemplar South Defense mientras que adelanta por fuera Majestuoso Rey dominio para el ejemplar Gus Norambel fácil en el segundo está el ejemplar Condor Flying adelanta por fuera Majestuoso Rey Condor Flying en el segundo Majestuoso Rey adelanta cuando llegan a la meta me parece que lo tuvo el segundo lugar el ejemplar número 5 Majestuoso Rey que es el válido para todo tipo de jugadas debido a que Gus Norambel corre descartado fácil para el descartado Gus Norambel el establo Doña Bella que entrena Germán León y la monta de Omar González marcando tiempo de 1.45 1.45 y 2.5 el número 4 Condor Flying fue el favorito de la prueba 1 por 2 Majestuoso Rey número 5 cerró de tercer candidato 5 por 2 en breve esa parte final de la prueba